¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal, les traemos el avance del siguiente episodio donde se va a jugar por la fortaleza y además habrá un beneficio adicional. Vamos a ver de qué podría tratarse y quién podría ganar ese juego, qué son o cuáles son los rumores que hay. Vamos a comentarlos porque si hay rumor en particular a este juego. Así que, bueno, también venimos ni más ni menos que del juego por Hexastore, por el Hexadinero. Bueno, estuvimos viendo un juego muy interesante donde el equipo de los famosos nuevamente ha ganado. El equipo de los contendientes, no solo el de la temporada actual, bueno, que ha tenido una sola oportunidad, pero en general los contendientes no han visitado el Hexastore hasta el momento porque los famosos con un marcador de 10 a 7, si no estoy mal, ganaron el juego por la Hexastore. Y se llevaron 5 mil en Hexadinero para gastarla precisamente en la tienda. Así que con ese resultado vamos a ver qué podría ocurrir en el juego por la fortaleza, donde se ha anunciado que quien se lleve la fortaleza además ganará algo adicional. Bueno, también vimos la llegada de Sofía al equipo de los famosos. Llega en el lugar de Candy. Ya veremos cómo le va, por lo pronto pudo sumar, pero bueno, vamos a ver cómo le va en estos días. Así que juego por la fortaleza, el equipo azul quiere obtener la victoria, quiere regresar a ganar. Ya veremos si lo consigue o no. No está Alicia aún con ellos, parece que va a seguir sin estar en este juego. Ya veremos cómo les va a los contendientes. Les habíamos platicado que se decía que a excepción de esos 20 mil difícilmente iban a obtener otra victoria. Así que el equipo azul está en una situación complicada, tiene la oportunidad de ganar la fortaleza. ¿Pero qué se comenta en las redes al respecto? ¿Cuál es el rumor que hay? Bueno, el rumor que hay es que los famosos son los que ganan este beneficio, la fortaleza. Muchos lo dan como un hecho. Vamos a ver si efectivamente ocurre de esa manera. Y pues Patrick va a anunciar algo adicional, que me parece que tiene que ver con algo de alimentos, algo de comida. Ya veremos qué es en particular, pero creo que tiene que ver algo en ese sentido. Así que ganan la fortaleza los famosos, es el rumor que hay, es un rumor, no hay que perderle vista. Aunque este rumor sí tiene muchos comentarios y muchos lo dan por hecho, pero bueno, nosotros los pasamos como rumor. ¿Azules detendrán a los famosos? Difícilmente. Esperamos comentarios que van a ser el canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!